me llamo carlos sánchez ahora mismo pues trabajo en el equipo de fórmula 1 racing point que trabajo de analista estructural y entré en el fórmula uc 3m si no recuerdo mal en 2015 que fue el año anterior al primer coche que hicimos y que fue un poquito el año del cambio hasta que aprendimos cómo se hacían las cosas a base de golpes en aquel momento y construimos un equipo sólido desde la nada prácticamente he pasado un poquito por muchas cosas en mi primer año estuve en aerodinámica que mi tfg fue la carrocería del coche 1 mi segundo año pasé a ser jefe de equipo y además estuve en chasis haciendo el primer monocasco del equipo luego el tercer año estuve también de jefe de equipo y trabajando en suspensión y dinámica yo creo que me quedo con dos uno fue el día que corrimos por primera vez la aceleración que ese año corrimos todas las pruebas y fue como increíble y la aceleración era una típica era la primera prueba siempre que nos quedábamos como con un montón de de rabia de no hacer no porque era no sé y además mola un montón porque fue de noche y yo pude ir después de ese año que para mí fue mortal de trabajo pude ir a la grada a verlo con el resto del equipo y vivir el momento no sé a mí ese lo recuerdo con especial cariño y luego otro momento que de estos que te aparecerá como recuerdo cuando te mueras es el momento en el que se nos quemó el coche 2 cuando a dos días de la competición en el taller y tuvimos que bueno no sé demostrarnos nosotros mismos que éramos capaces de gol de cualquier cosa echándole ganas y esfuerzo y pues pasamos de no tener nada y haber tirado un año entero a ser capaces de mejorar nuestro resultado del año anterior correr más pruebas tener un coche mejor y presentarnos en la competición con unas caras de sueño bastante brutales la verdad pero vamos yo te diría que si no hubiera sido por el tiempo que he estado como la student hubiera sido imposible haber conseguido el trabajo que he conseguido porque al final todos salimos de nuestras carreras con con lo mismo o sea no nos engañemos no pone vale pues eres ingeniero mecánico y pues tener una nota más alta o más baja sin embargo el haber hecho cosas fuera de las clases que te permitan aprender sobre algo específico que tú quieres es lo que al final te abre las puertas y en mi caso me gustaban los coches y si no hubiera sido por por los tres coches de la carlos tercero y por el coche que hice luego en inglaterra pues no hubiera tenido un portfolio de cosas que enseñar a la hora de decir pues creo que me merezco conseguir este trabajo porque he hecho esto esto y esto y he aprendido al menos la base no que luego pues las cosas son diferentes en el mundo profesional pero pero no tanto o sea la fórmula student cuando llegas a un equipo de fórmula 1 te das cuenta de que es más o menos no es lo mismo pero con mucho dinero con gente que sabe muchísimo más y con mucha más organización yo creo que uno intentaría disfrutar un poco más porque sí que es verdad que cuando estás en el ajo es todo como muy como muy dramático no es como nunca se llega nunca se llega se rompe todo no ves y no sé creo que me me hubiera faltado intentar disfrutar un poco más del proceso y luego sí que hubiera aplicado muchas de las cosas que me han pasado en intentar ser el mejor jefe cuando cuando fui jefe de equipo porque claro luego cuando ve las cosas con perspectiva cuando ha pasado un par de años pues te das cuenta de muchos de los errores que cometiste y que quizá pues tenías que haber intentado ser un poquito más entender un poco más la situación personal de cada uno no intentar no no ir siempre exigiendo lo mismo independientemente de lo que le pasa a cada uno no sé intentar haber sido mejor líder y luego pues haber intentado disfrutar la situación un poquito más no sé yo yo lo definiría como como la cosa más guapa que me ha pasado en el sentido de nunca he tenido una algo más montaña rusa de emociones no sé es que es que me llevo un montón de amigos de allí me llevo un montón de experiencia me demostré mucho a mí mismo y creo que todos nos demostramos mucho a nosotros mismos de lo que éramos capaces de conseguir si le poníamos esfuerzo y ganas que al final pues son los ingredientes más baratos y son los que nos han hecho llegar a las cosas que hemos conseguido en el equipo y ya está que no hay que ser el mejor del mundo para llegar a la fórmula 1 que es el sueño que todos compartimos y que lo que hay que tener es un montón de ganas y que ninguno nadie más que nadie que con ganas esfuerzo sacrificio y tiempo todo llega pero hay que ser constante